Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Lorena Manse, el cual ya la tenemos en línea. Legisladora, ¿cómo le va? Buen día. Bienvenida a FM Signos, a San Antonio de las Drutas y Puerto de San Antonio Este. Bueno, muchas gracias José, saludos para vos, para la audiencia, para el equipo. Bueno, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Sí, legisladora todavía en Buenos Aires, ¿no? Porque fue asumir un cargo de la Unión Cívica Radical, el partido a nivel nacional, ¿no? No, tenía asumir un cargo en el círculo de legisladores de la nación, que es un espacio multipartidario, digamos, están todos los partidos políticos, porque son todos los diputados, senadores, mandato cumplido y con mandatos en vigencia, que se agrupan en esta organización, que tiene varias aristas, ¿no? Tiene, bueno, un instituto de enlace institucional que trabaja con las universidades, tiene una parte que es la mutual de legisladores, que, bueno, ahí es donde también estoy como idónea, en turismo. Y, bueno, después tenés la obra social, bueno, como varias patas, ¿no? Y el círculo engloba todo eso. Asumió como presidente ayer el diputado mandato cumplido Rafael Pascual, y, bueno, él fue quien me invitó a participar de su lista, digamos, pues, bueno, yo asumí como secretaria de Turismo y Cultura del Círculo. Imagínate con todas las personas que son los bronce de la política, del peronismo, del radicalismo, del pro, bueno, de todos los partidos hay, ¿no? Y cada partido, o sea, como hubo lista de unidad, está integrada por todos los partidos, está esta comisión. Y, bueno, y ayer era la asunción. Por eso, bueno, me vine ayer y ya me vuelvo hoy a la provincia a un viaje fugaz. Pero, bueno, en el medio también pude hacer alguna gestión, charlar con diputados que, bueno, que han sido compañeros míos de bloque, y que, bueno, ayer estuvieron en sesión, así que también consultando de cosas que nos viene bien saber la información para llevar a nuestra provincia también, ¿no? ¿Cómo se vivió el tema de esta modificación que tuvo la ley jubilatoria de la movilidad, no? Porque sabemos que fue una sesión donde el ARI junto al radicalismo impusieron la minoría, ¿no? Y la reforma de dos artículos muy importantes. Sí, la verdad que esa es, digamos, la buena noticia de este Congreso, ¿no? Que las mayorías se van componiendo de acuerdo a los temas, ¿no? Esta mayoría que se logró ayer para sacar la cuestión jubilatoria puede ser distinta para otro tema, ¿no? Eso creo que es un dato no menor de lo que va a ser el Congreso durante estos cuatro años, ya tres años y medio que quedan. Bueno, y en particular ayer esto de la movilidad jubilatoria no es más que hacer justicia porque tiene que ver con devolverle la capacidad, digamos, a los jubilados de poder ir sorteando estos niveles de inflación que vamos llevando y que se tome en cuenta la inflación, ¿no? La modificación que se incorpora es principalmente que se tomen en cuenta los índices de inflación y que aumenten de acuerdo a esos índices, digamos, volver al inicio del gobierno de mi ley sería porque esto se había modificado y la verdad que lo que más perjudicaba era que los aumentos iban a ser discrecionales, no tanto equitativos a las circunstancias que tengamos que ir viviendo, ¿no? Y aparte... Yo creo que es sumamente importante lo que ocurrió ayer en la sesión esta que se dio como cada por el radicalismo y obviamente con varios diputados de otros bloques que se logró tener una buena mayoría, además, que garantice un de los dos tercios en caso de que el presidente quisiera vetarlo, o sea... 160. Una sanción con garantía de perdurabilidad, ¿no? Esto es muy importante también porque es posible que, como la política o la mirada del gobierno nacional iba en otro sentido, digamos, y pretendía dejar congelados los haberes jubilatorios, me parece que ahora, más allá de la aprobación, está la garantía de que no se puede vetar, ¿no? Eh, legisladora, siempre lo hablamos en términos comunes, ¿no? Porque siempre pasa esto, ¿no? Y usted es pobelerina también. Solamente decirnos, yo tengo mis padres que son jubilados, ¿sí? Sí. ¿Quién no tiene a su papá, a su mamá, a su abuela, a su tía que son jubilados? Y están viviendo una situación límite, límite de no comprar los remedios, de no comprar una medicina que le alivia la vida o que tienen que tomarla de obligado y que la están, algunos jubilados me han contado, que comparten la medicina, ¿me entendés? Sí, 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 absolutamente, comparten, pero bueno, estos casos, alimentarse está caro, alimentarse. No, 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 sí. Pero el jubilado también tiene... Alimentándose sin los nutrientes necesarios porque justamente no tienen la plata para poder comprar lo que necesitan consumir. Ni hablemos de los medicamentos que también, totalmente desregulados, o sea, quiere decir que algo esté desregulado, para que lo entienda la tía Marta, digamos, es que algo esté desregulado significa que el empresario puede poner el precio que quiera. Cuando está regulado el Estado te dice, bueno, hasta acá podés, o te excediste y tenés que bajar. Como pasó un poco con las prepagas que la habían desregulado y después dijeron, no, 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 te fuiste, te fuiste demasiado. Y por eso las prepagas ahora están devolviendo, digamos, a la gente también en función de los aumentos que habían hecho excesivos. Lo devuelven en 12 cuotas. A la empresa de poner el precio que quieras, sobre todo en temas esenciales, ¿no? Los alimentos, los medicamentos, la gente no tiene opción porque hay que alimentarse y si tenés un medicamento recetado que tenés que tomar porque si no se te empeora tu salud, lo tenés que tomar. O sea, no es algo que uno puede optar de por sí o por no. Y lo que está pasando es lo que decís vos, que se raciona de manera diferente, con lo cual también de a poco es una forma de matarlos, ¿no? Porque la verdad que si tiene que tomar un medicamento tal cantidad y por ahorrar toma la mitad, seguramente la efectividad del medicamento no va a ser la necesaria para que esa persona tenga un buen estado de salud. Entonces, la verdad que es criminal lo que están haciendo, sobre todo en esto debería haber específicamente, incluso contemplado, que estas personas, digamos, tengan el medicamento, digamos, de una forma más fácil, que por lo menos te lo hagas regular para, digamos, en general, al menos tomá en consideración cuáles son aquellas medicinas que se usan cuando vos llegás a la tercera edad, me hablo, ¿no? Entonces, bueno, por una cuestión humana, digo, así que bueno, realmente me parece que ayer un poco se trajo un poco de justicia, el gobierno nacional decía que esto podía atraerle, porque incluso el presidente ayer sacó algunos comentarios después de la aprobación de la ley, tratando de rata a los jubilados, y la verdad que el incremento del presupuesto de lo que se aprobó ayer no llega ni a medio dígito del Producto Bruto, o sea, del todo el presupuesto nacional, no llega ni, el 0,5 es del presupuesto total lo que significa este incremento para los jubilados, o sea, que ni siquiera el argumento de que nada, que no hay plata o demás, este, digamos, es un argumento válido, ¿no? Y sobre todo, a ver, estamos en días donde nos enteramos que se están tirando mercadería comprada con el dinero de todos. Eso es tremendo, eso es tremendo. Porque, realmente, porque no se armó la articulación necesaria para que... Vamos a decir, usted tiene muchos años en política, y yo también milité mucho, esto es una pulseada, esto es una pulseada, es una pulseada que están haciendo. Hay que ser claro con la gente, muchachos, esto no es que estoy verificando, estoy haciendo porque quiero hacer las cosas bien, esto es una pulseada para decir, yo tengo más fuerza ahora que vos, así que vos, a mí no me vas a ganar la pulseada. A doctrina, digamos, ¿no? Claro, hay que ser claro en este momento, en este momento ellos dicen, hay que ser claro, bueno, uno es claro con esto. Tengo mensajitos, dice, tienen razón, el PAMI es una vergüenza, no te cubre casi nada en la medicina, o, amigo, yo estoy de acuerdo con el aumento a los jubilados, pero no hicieron, que no hicieron antes, ahora se hacen los que piensan en los jubilados para aumentarle el sueldo, para aumentarse los sueldos ellos, no entiendo, ah, los diputados está diciendo, ¿no? Sí, bueno, eso también, está, obviamente, ayer también hubo un aumento hacia lo que es la dieta de los diputados también, esto hay que decirlo, ¿no? Sí, y también, obviamente, el artículo número 11, donde Pichetto dijo, el tema de la jubilación para quién es presidente, para modificarlo también, eso que lo explicó Pichetto y dijo, no nos hagamos lo escondido y digamos las cosas como son, que me parece bárbaro eso, ¿no? Como decimos, clarificar todo, muchachos, ¿me entiendes? Esto es así, no votar a escondida como votaron por ahí en el Senado también, ¿me entiendes? Sí, la verdad que, obviamente, describiendo la situación que veníamos diciendo recién, y sobre todo en los últimos datos que han salido también de la UCA, digamos, de esta universidad que siempre se encarga de hacer el relevamiento, digamos, social, de cómo está la situación y que los datos realmente son alarmantes, 55% de pobreza, 17% de ese 55% indigencia, o sea, casi más de la mitad de la población está en situación de pobreza por la situación que vivimos, y de esa más de la mitad estamos hablando de alrededor de 8 o 9 millones de personas que están en indigencia, o sea, que no pueden cubrir sus cuestiones mínimas, ¿no? Entonces, la verdad que los datos son muy alarmantes, obviamente vamos a ir viendo en estos meses que la infección va a bajar, obviamente eso va por la recesión, digamos, no es porque esté controlándose el precio, sino que los comerciantes al no vender empiezan a no aumentarlo. Claro, no, y aparte... Si no vendo a estos precios, si lo aumento voy a vender menos, entonces lo sostengo congelado, pero es por una cuestión de recesión, no porque se esté controlando, porque dejaron de aumentar los precios, digamos, naturalmente, sino por una cuestión, digamos, de falta de consumo, que es lógico, porque no da el cuero para poder vivir, digamos, ¿no? Entonces me parece que, nada, la situación es muy fea, mucha gente todavía tiene, obviamente, la esperanza, y te dice, porque la gente sigue confiando en que, bueno, tenemos que pasar esta situación, o sea, estamos resignados al sufrir, porque hay que sufrir para después estar bien, bueno, bajo esa consigna mucha gente todavía preserva, digamos, la esperanza de que pasamos el invierno, ¿no? Pasemos el invierno y que después la cosa va a estar mejor. Sí, pero ojalá fuera así. Suframos todo. Ojalá fuera así y lo que no se está viendo es cuál es la dirección en la que vamos, ¿no? ¿Cuál es la dirección? Y otra de las cosas que sea parejo. Sacar cosas nada más hasta acá es lo que venimos viendo. Pero la otra es... La otra es... ...de servicio. Y bueno, y más acá, a ver, hay una cosa de contradictoria, además de lo que está haciendo la Libertad Avanza, porque, digamos, por un lado te dice que vienen a limpiar todo, entonces sacan todo. En realidad, eso termina siendo una chita de servicios del Estado hacia los vecinos, porque el cierre de las oficinas de ANSES, el cierre de las oficinas del Correo, lo único que hace es la incomodidad de no contar más con esos lugares para poder hacer un trámite, por ejemplo. Y por otra parte, aparece lo de los alimentos, lo de las fichas truchas en Río Negro. Claro. Digamos, es una contradicción permanente en mi pueblo, por una cuestión política, están abriendo un punto de ANSES, así le llaman, por una cuestión de hacer política, ¿no? O sea, caemos en las mismas prácticas que se han criticado y por las cuales la gente se hartó de la clase política para que vengan otros que hacen lo mismo, digamos, ¿no? Exactamente. Lo que le decía que, acá me decía un mensajito, que sea parejo para todo, que sea que sufrí y suframos todo, decía, ¿me entendés? Claro. Claro, exactamente. Los que están bien, el que tiene y está en condiciones hoy, digamos, que son los poderosos, los que tienen dinero, que pueden soportar cualquier crisis, eso no le está yendo mal. O sea, ni la están pasando mal, ni este... Y al contrario, la van a pasar mejor, porque hay una concentración más grande, porque el que tiene es que pudo especular, poner plazo fijo, digamos, beneficiarse de todos los vaivenes que tuvo nuestro sistema financiero en estos seis meses, con tasas altísimas, el dólar subiendo, bueno, el que tenía dólares, obviamente le fue mejor. Y el que está, digamos, en la clase media, y el de la clase media para abajo, todo eso va más para abajo, es como si te fuera chupando todo para abajo, porque el que estaba mal está peor. Pero esa es la desigualdad, la injusticia, realmente es la injusticia. Y por eso, digo yo, a ver, cuando empezábamos la nota, digo, festejo un poco lo de ayer, lo de las jubilaciones, principalmente porque también esto te deja algunas garantías, que se quería modificar el tema de la edad, un montón de gente angustiada. Hay gente que se angustió muchísimo pensando que no se iba a poder jubilar con enfermedades, con algunas tareas y tareas, ¿no? Entonces, esto de no ver el contexto de cada situación, sino hacer algo general, donde por ahí a algunos le va bien con esa medida, pero a otros le va muy mal, hay que hacer un análisis. El Estado está para eso, para ver si una medida perjudica a todos por igual, o perjudica a algunos y a otros beneficia, ¿no? Como lo que hablábamos recién. Exactamente. Suframos todo para estar mejor después todo, ¿no? Pero bueno, no está pasando eso. ¿Cómo está el tema de la Comisión de Corrupción aquí en la provincia, propuesta que han hecho ustedes desde el bloque de la Unión Cívica Rical, tanto usted como Ariel Bernatene? Bueno, nosotros lo presentamos y eso se va a trabajar en la comisión, recién empieza el camino, seguramente va a ser un tema de debate, fue un tema muy polémico. Sí. Yo creo que algunos se pusieron en desayunos porque sí, no más, porque hubo mucha gente que se persiguió con por qué presentábamos ese proyecto, pero en realidad nosotros creemos que son herramientas para transparentar, ¿no? Para prevenir también que la corrupción sea una cosa enquistada, ¿no? Así que bueno, vamos a darle batalla con la propuesta porque se complementa con otros temas que hemos presentado. Ahora estoy trabajando para presentar próximamente la Ley de Extinción de Dominio que tiene que ver con que los bienes adquiridos desde la corrupción sean dados a entidades que cumplan una función pública, ¿viste? Que muchas veces se secuestra o se embargan bienes por casos que sean de corrupción, bueno, todos esos bienes que vayan a cumplir una función con las instituciones, una asociación, una fundación o instituciones que estén cumpliendo una función pública, bueno, eso estamos trabajando porque es un tema que también lo trabajé a nivel nacional y que se complementa con los demás, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir en línea con esos temas. También estamos trabajando en una ley de protección al denunciante, cosa que quien denuncia no se sienta después perseguido o que una persona no denuncie por temores, sino que esté protegido para poder denunciar cuando hay un hecho de corrupción, cuando hay, por ejemplo, hay una ley nacional que declaró que es de orden público denunciar los delitos de abuso sexual infantil, por ejemplo, o sea, cualquier vecino podría hacerlo, pero mucha gente no lo hace por temor, digamos, a las represalias o de la familia, o bueno, estamos trabajando en un proyecto de ley de protección al denunciante, así que bueno, están todos los, digamos, alineados con lo que ya hemos presentado con el combo de proyectos que hemos presentado hasta aquí, llegamos alrededor de 40 proyectos de los cuales, te diría, un tercio tienen que ver con la temática de combatir la corrupción, de prevenirla y de erradicarla, ¿no? Así que, bueno, vamos en esa línea. Legisladora, con respecto a este aumento excesivo que han tenido los impuestos, sabemos que sé que usted estuvo charlando con el presidente de la Federación de Entidades Rennerina, pero se ha avanzado desde el bloque también para acompañar a todo esto y bueno, obviamente, industrias que, yo tengo acá mensajes de algunas industrias que están a punto de tirar la toalla porque no pueden pagar el excesivo, el tema que vino el gas y también la parte de luz, ¿no? Bueno, ayer cuando me junté con algunas diputadas acá en razón del evento que vine a Buenos Aires, hablábamos porque, bueno, hay cuestiones que son también, hablamos de lo mismo, de la deregulación, ¿no? Esto de decir que las empresas pueden cobrar lo que quieran, bueno, un tema que también tiene que discutirse en el Congreso, nosotros hemos presentado proyectos de comunicación y en forma personal, obviamente, también hemos hablado con los legisladores nacionales para que se trabaje este tema, esto es un freno que tiene que salir desde el Congreso, creo que debería ser como pasó ayer con las jubilaciones, tratarse de esa misma manera y ponerle un coto porque desde el gobierno siguen anunciando ahora en junio otro aumento más en los combustibles, en los servicios, los sueldos van en otro, en contramano, ¿no? porque van pasando en relación al aumento del costo de vida y bueno, y seguimos con algunas prácticas que van, digamos, de alguna manera empeorando esto, ¿no? Porque ayer, por ejemplo, me mostraba alguien un billete de 10.000, yo creo que en Río Negro no lo he visto, pero seguimos con esto de la maquinita imprimiendo, esto sigue sucediendo, o sea, nada ha cambiado, la gran mentira de todo esto es que nada ha cambiado, todo lo que vemos que ha cambiado, sí han sido los precios, el costo de vida y realmente, bueno, el tema de los servicios tiene que salir también un tratamiento parecido a lo de las jubilaciones desde el Congreso y ponerle un freno que evidentemente el Ejecutivo no está dispuesto a ponerlo, tendrá que poner legislativo, ¿no? Me parece, porque no va a haber ni PyME, ni Despenza, ni megaempresa siquiera que pueda aguantar, por lo tanto, también se pone en riesgo la generación de empleo, porque si, bueno, me tocó, ayer me contaba una gente de una radio, me imagino ustedes también, porque son lugares donde se consume mucha luz, le vino 300 mil pesos de una boleta de luz, me dice, yo con los anunciantes que tengo, no alcanzo a cubrir el costo de la boleta, bueno, ese tipo de situaciones obviamente se está repitiendo en cada rincón de nuestra provincia y del país, yo le cuento por ejemplo, yo estoy en la mitad pero porque 12 de la noche apagamos la luz, apagamos la radio, no nos quedó otra, sí, no nos quedó otra, la prendemos a las 7 de la mañana para arrancar, los fines de semana la prendemos a las 9 de la mañana, y del día domingo a las 9 de la mañana, es lo que te digo de la mañana, entonces estoy en la mitad, porque el hombre seguramente tiene prendida y estamos buscando metodologías, estuve reunido con un amigo que tiene una empresa que se hace productos de energía donde medianamente nos han dado distintos tips para poder economizar y buscar la forma de cómo economizar porque es imposible si no, es imposible. No, en casas de familia, boletas de 100.000 pesos capaz que cobran un sueldo de 300, 400. ¿Y cómo hace? ¿Y cómo hace? Imposible, porque alquila para, digamos, está muy complicado, está muy complicado. Y acá en Buenos Aires seguís viendo boletas de 10.000 pesos, 15.000 pesos, o sea, acá en Buenos Aires donde más gente hay, digamos, es donde uno ve que quizás nosotros desde el interior estamos, digamos, no hay federalismo, no hay una visión federal, nosotros producimos la energía, producimos el gas y somos los que más caro lo pagamos porque el sistema integrado nacional está en Ezeiza, entonces después nos cobran la distribución y entonces ahí terminamos pagando costos más altos porque va y viene, ¿no? Pagamos la vuelta cuando la producimos nosotros mismos, ¿viste? Bueno, esa situación de inequidad hay que trabajarla, son leyes nacionales, necesitamos ahí, si se aumentan el sueldo, bárbaro, pero que lo hagan para después hacer las cosas que necesitamos en el interior, ¿no? Exactamente, legisladora, le agradezco muchísimo como siempre la atención con nosotros, no sé cuándo va a andar acá por la zona, porque bueno, quedaba esta semana, yo tenía, viste, yo te había comentado que iba a ir esta semana, pero bueno, fueron pasando cosas, hay situaciones por ahí que me han retenido un poco en el Alto Valle y yo creo que la semana que viene puedo organizarme para estar por allá, te voy a estar comentando para que el vecino que necesite hacer una gestión estar a disposición, de todas maneras también siempre digo escríbanme en el Instagram, que es el lugar que los miro como si fueran mensajes de texto, porque eso lo contesto yo, en mensajitos en Lore Matzen, que es mi oficina de atención virtual, digamos, para cualquier gestión que necesiten, pero bueno, si no, yo la semana que viene voy a intentar estar por allá si hacemos un día de atención ahí a los vecinos de toda la región. Exactamente, legisladora, aparte ojalá que sea el jueves porque están las chicas de Te Escucho que la están esperando ahí para poder charlar de diversos temas sociales, que es un programa social muy pero muy lindo que ha llegado muy bien aquí desde la radio. Que tenga buen día y bueno, buen regreso a Río Negro. Bueno, muchísimas gracias José y saludo a todos los vecinos. Hasta luego. Ahí estaba la legisladora Lorena Manza charlando con nosotros en la mañana de Signos FM en el ochenta y ocho.